Me acaba de informar la producción, que debe ser, solo puedo entender esto, por el calor y por el dolor que produce la ausencia de muchos, que Alexander Otaola estaba exigiendo la presencia de muchos cubanos ahí, en el evento que tenía en la ermita de la caridad. Yo creo que no responde a otra cosa que a que estaba muy caliente y que estaba buscando nombres de personas que se debían haber unido y dijo esto que quiero mostrarles. ¡Ponme a las señoras que arrastran por el piso, por favor, Zapiraín! ¿Cómo no vamos a estar allí? ¿Cómo no va a estar Carlos Otero allí? ¿Cómo no va a estar Carlucho allí? ¿Cómo no va a estar Omar Moinelo allí? ¿Cómo no van a estar todos? Daisy Balmajó, la otra, ¿cómo se llama la que parió ahora? La mujer de Javier Otero. ¿Cómo no va a estar la legañoa? ¿Cómo no van a estar todos? Yo solo puedo entender que haya sido, es decir, porque jode mucho también que falten tanta gente, pero no... Primero, unir el nombre de Carlos Otero al mío, no sé qué tiene que ver, porque todavía me estoy preguntando, es decir, ¿cómo lo puedes unir? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O qué puede haber hecho Carlos Otero por esta comunidad? ¿Dónde está su activismo político desde que llegó a este país? No lo sé. Eso es lo primero que quiero decir. Pero lo segundo es, Ale, tú sabías donde nosotros estábamos. Tú sabías lo que estábamos haciendo. Y tanto es así que nosotros te invitamos a que vinieras el sábado y tenías un compromiso. Y lo entendimos. Y te invitamos a que pasaras el domingo y tenías otro compromiso. Y también lo entendimos. La gente que pasó por ahí preguntaba, si pienso que Otaola no viene, Otaola está en este momento donde tiene que estar. A mí no se me ocurriría preguntar o exigir por qué Otaola no vino a tirarle la mano a unos cubanos que están necesitados. Porque para mí lo que estaba haciendo Alexander Otaola en la ermita, pues es tan decoroso, tan humano y tan justo como lo que estábamos haciendo nosotros en la 40. No veo diferencia ninguna. No veo que ninguna está más arriba que otro. Ese no soy yo. Yo digo la verdad. Es decir, tiene que haber sido un calentón porque está preguntando dónde estaba Willy Chirino, dónde estaba Fulano. Yo no estaba en una piscina con Lili. Yo no estaba en una piscina con Lili Ale. Yo estaba al lado de la gente que lo necesita. Yo sé que había gente que estaba pidiendo por Cuba. Yo estaba haciendo por Cuba, al lado de los míos. Haciendo, recogiendo, sudando. Yo estaba ahí Ale. Y como mi intención no es pelear, ni diferir, ni separar a los cubanos, a mí me encantaría que cuando tú termines tu programa podamos hablar. Porque que tú no sepas y que le digas a tu gente que tú no sabes por qué yo no estaba ahí, no me parece justo. Ese no es el álido de ahora que yo conozco. Porque yo tengo mensajes aquí en este teléfono que yo te envié y que tú me respondiste. No me parece justo. Mi activismo por la libertad de Cuba no empezó hace tres años. Yo llevo en este pueblo 20 años siendo el mismo, cruzando fronteras, metiéndome en la selva, metiendo el busto que le iban a poner a Fidel Castro en el parque central, en una jaula, entregándose la vigilia a Mambiza y diciéndole a Vita Rodríguez, toca por Cuba. Yo no empecé ayer. Yo no me merezco esto. No creo que sea justo. Voy a entender que fue por la calentura. Está bien calentarse y que está bien pedir. Pero ese no es el álido de ahora que yo conozco. Si te hacían falta nombres para que siguiera la gente viéndote y eso, coño, hay más. Busca para que tú veas que faltaron muchos más. Y muchos más que estaban en cualquier lugar. Que tampoco pasaron por el mío, que no fueron al que tú estabas organizando y que no fueron al de Eliezer. Pero coño, por lo menos ni el mío ni los de mi gente se deben poner en duda. Eso no está bien. Porque una de las cosas más lindas que nos ha permitido la vida es hacer lo que hicimos en este fin de semana. Ahí está. Muchas personas nos encontramos sin colchón para dormir, dónde quedarnos. Las donaciones que puedan traer nosotros se las vamos a recibir con mucho amor. Yo digo que son los cubanos olvidados porque, óyeme, hay casi 21.000 cubanos regados ahí en la frontera. Que no hacemos nosotros una caravana y que no subimos para arriba y que no le llevamos lo que le hace falta a nuestra gente. Grábalo en piedra que lo vamos a hacer. Se lo pedimos a ustedes y ustedes nos respondieron y eso es mucho más bonito con aplauso y mucho más bonito que cualquier otra cosa. Lo que nos queda para llenar el contenedor es nada. Los hijos de nuestros ejecutivos y de nuestro presidente están aquí también para estar recogiendo su donación, para estar cargando lo que usted traiga. Todo por nuestra gente. Gracias a todas las personas que apuestaron granitos de arena. Gracias a Carlucho, gracias a Magdalena, gracias a Ismael, a todas aquellas personas que contribuyeron a esta noble causa. Eso está muy bien. Que ojalá vengan muchos más retos estos. Oye, y quiero... Y quiero...